Tiene la palabra el señor diputado Pablo Raúl Yedlin. Gracias señor presidente, gracias señor jefe de gabinete por la presencia. Para ser breve, dos preguntas claras que tienen que ver con la salud pública. Nos hemos enterado a partir de algunos medios informativos que en general suelen ser voceros del gobierno de algunas iniciativas que tienen que ver con el compartir parte de los gastos que hoy la Nación lleva adelante en salud con las provincias. Primero, obviamente aclarar que el gran peso del gasto de la salud en las provincias lo llevan adelante las provincias. Si hay una parte pequeña de ese gasto que es verdad, las provincias hemos dejado el Ministerio de Salud de la Nación que tiene que ver con eficiencia de los programas. Me refiero a programas emblemáticos de la Argentina como el programa de vacunas, como el programa HIV-Sida, como el programa de tuberculosis, de alta resistencia. Esos programas que son financiados por la Nación, con recursos de toda la Nación, o sea que también son recursos de las provincias, tienen una lógica, nosotros no le decimos de gastos, sino de inversión en salud, de compra centralizada para que sea de esa manera más eficiente. Es imposible que hoy las provincias puedan hacerse cargo de comprar las vacunas si pretendemos mantener buenas coberturas de vacunas en la Argentina. Por lo tanto, en ese sentido queremos aclarar que en eso este bloque se va a oponer en esa línea en la medida que podamos. El otro tema que también nos llegó y que tiene que ver con la sala pública tiene que ver con el PAMI, señor jefe de gabinete. Hay la versión de que los jubilados van a mantenerse en las obras sociales nacionales y no van a ser trasladados al PAMI. Si este tema es real, volvemos a proponernos para trabajar en conjunto en esta idea, porque lo que no podemos hacer, porque la Argentina ya lo ha hecho, con el concepto de descentralizar, de desembarazarse de hospitales, escuelas, que la Nación ya lo hizo en la Argentina con muy malos recuerdos en este sentido. Entonces, podemos discutir una nueva política para un PAMI que cada vez es más ineficiente en muchos aspectos, pero esa política tiene que venir de la mano de los recursos suficientes. Si vamos a darle a las obras sociales los 190 pesos que hoy capita el PAMI para la atención, evidentemente eso no tiene un buen final. Así que esas son las dos preguntas, señor jefe de gabinete. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.